que la teoría de que jellyfish puede llegar a salir como galleta épica que pues bueno ya tenemos tres indicios confirmados para que jellyfish pueda llegar a salir el primero el evento de cuentos de la sirena nos muestra que aún falta una galleta además faltan 25 días para que una actualización salga y puedo la verdad que creo que todo se llama es extraño que sólo haya salido una vez súper épica que crimson coral y no tenemos nada de una galleta épica o sea tenemos sí los los npcs ok pero que donde diablos están pero la verdad no no es como que sean galletas jugables no son galletas épicas lo que estamos acostumbrados de sisters y lo otro es el pase de batalla que es algo que están mencionando muchos el hecho de que en la nueva decoración si tú le das a comprar o sea si vienes aquí en la parte de comprar puedes encontrar a jellyfish aquí como una galleta jugable o sea no nos sale jugando que no hay no hay una animación no pero es raro ver aquí a pues crimson coral y a jellyfish entradas en un lugar donde no tendría que estar pero si lo piensan bien las galletas npc en teoría también las puede sentar o sea creo que no pueden jugar no van a ser jugables según lo que sé no van a jugar pero si te permiten sentarlas en una silla así que tampoco es como que tan teoría pero si es medio extraño verla aquí porque no ha salido como npc no ha salido como npc eso es algo importante a mencionar y ahora tenemos por último indicio o sea que si a esos dos están increíbles y es obvio que puede llegar a salir una galleta épica más el indicio y el hecho del evento de promoción de pues peppermint cookie peppermint cookie comienza su evento de promoción el día de hoy o 1 de septiembre además pues del 8 termina la o sea en siete días en siete días acaba de salir una actualización y en siete días habrá otra otra actualización o sea qué contenido traerá no lo sé de verdad es que no me veo o sea cómo es posible en menos de diez días otra actualización y pues este evento trae pues las mismas recompensas o sea tú promocionas a peppermint cookie a una estrella te da cinco cortadores mágicos star jellies de niveles 5 50 star jellies hasta pues las cinco estrellas que te dan 20 cortadores y bueno ustedes me pueden decir en aquí en los comentarios que a cuántas estrellas tienen a peppermint la verdad que pocas personas creo que lo tienen no sé qué suscriptor le conseguimos a proben creo que a cuatro estrellas verdad si no me equivoco yo apenas pues los tengo creo que como dos sepa dónde diablos está pero aquí está a dos estrellas entonces bueno pero sí además de eso pues nada más o sea que los paquetes se pueden comprar más cinco estrellas lo tengo wow no pero sí o sea mi pregunta es qué contenido traerá esta actualización chicos qué contenido pongamos pongamos así de ejemplo y lo más lógico que ya es que pues agua marina o jellyfish o como sea como que se llama el edificio vaya a salir si jellyfish sale que más saldrá con ella historia ya tenemos un nuevo evento dentro de la historia también ya tenemos banner legendario bueno banner de crimson también tenemos que de hecho es medio extraño que todavía salga aquí con un signo de pregunta no sé si en historia se encontrará más adelante o que será una tercera parte de la historia de las mermite el será una tercera parte o será que por fin es cierto vengan los magic and is como el que se había filtrado de sorbet cookie será que viene el magic and y de sorbet cookie con agua agua viva además bueno con agua tiesa y además con nueva historia un poco más de la historia y con algo más no sé de sus teorías de verdad dejen sus teorías porque a mí me parece increíble esto y pues eso no sé déjenme en los comentarios así que bueno eso sería todo agregar algo más a esta especie de teoría mencionar que es la actualización saldrá el 8 de septiembre y hace un año en la misma fecha prácticamente o sea 6 de septiembre tuvimos la actualización de blackbird justo se está conectando todo que pues también estamos dentro de la actualización otra de blackbird o sea el renacimiento de blackbird cookie y qué galletas salió en esa temporada candy diaper y capitán gaviar el cumpleaños de estas dos entonces si llegara a salir uno de estos dos magic andy cuál preferirían ustedes capitán gaviar sigue en el meta y hay un equipo de one shot com y lo está rompiendo y de hecho ha llegado justo crimson es que hay como que todo está conectado no creen crimson coral es counter de los guanches con o sea de capitán gaviar y de y de pues todo eso o sea de capitán gaviar de equipos de guanches con de squid y si se viene un magic andy para capitán gaviar que le dé más ventaja contra crimson coral haciendo que crimson coral ya no esté tan rota y rompiendo el meta que está completando crimson coral que hasta la verdad increíble ay dios en serio la verdad que estaría increíble porque estoy en cookie está rotísimo y candy diver la verdad que no quisiera utilizarlo pero quién sabe aún sin opción así que bueno de los comentarios siguen mi canal secundario no sé como miembros de verdad gracias a todos los miembros adiós y